Bueno, oye que bien, yo ronco muy bien. Tú sabes que a mí me pasó una vez que yo me desperté, pero en medio de la noche, y yo digo, Dios mío, por aquí hay un oso, y era yo. Yo mismo me desperté, pero cuando yo ronco, ronco. Yo no me he escuchado roncando ronco, pero me han dicho que yo ronco. Bueno, yo sí ronco de vez en cuando, y tanto es así que me pasa como a ti, me despierto. Me despierto porque... ¡Entró un oso la casa! Un terremoto, un terremoto. ¿Pero tú oyes tú mismo ronquido y te despiertas? No, pero a veces es tan fuerte, por la razón que sea, porque coges una postura, las almohadas. Las almohadas es muy importante en la comodidad para dormir, en la postura del cuerpo. Pues, claro, pues llega un momento en que, por la razón que sea, te vibra todo lo que es la campanilla y todo eso, y hasta es un ruido espantoso, y llega un momento en que te despiertas tú solo. No sé si te ha pasado que has encontrado a Lola con las paticas así, la mía se pone las paticas así, y se cambia para un lado y se cambia para el otro. Ahí tú te das cuenta que sí ronca. Lo que sí, estaba viendo un video ayer en las redes de un bebé que la mamá se quedó dormida, estaba roncando, el bebé tenía los ojos de este tamaño. No sabía cómo. ¡Oh, pobrecito bebé! No sé si lo vamos a tener más adelante para mostrárselo, pero increíble. No, indudablemente el dormir con una persona, porque claro, si duermes solo y ya te despiertas con tu propio sonido, bueno. Te vuelves a dormir. Sí, pero si duermes con alguien, ¿no? Con tu mujer, tu marido, lo que sea, y de repente pues empiezan a roncar. ¿Tienes al oso al lado? No, eso es una tortura espantosa, porque el problema es que no puedes conciliar el sueño, y además la mueves o lo que sea y tal y cual, y eso no acaba nunca, ¿no? A pesar de que ahora hay aparatitos de estos que te abren un poquitín las cestas, hay cosas. Hay un aparato que anuncian en televisión, que es la cosa más cómica que yo he visto. Que le ponen la gente la boca como si fuera un mono. Entonces el hombre que se la pone está muerto de risa, y si supiera cómo él se ve. Si usted se fuma, digo, esto ronca como una motosierra, esa es la solución. Entonces parece que es algo, pero... Bueno, roncar indudablemente debe de ser, no sé, no es una enfermedad, no creo, ¿no? Es simplemente una obstrucción. Puede ser causa de divorcio. Puede ser causa de divorcio, sí. Pero las personas que padecen de apnea creo que roncan mucho. Muchísimo más. Oye, tenemos algo por ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que tenemos, muchachos. Sí, tenemos un... Vamos a ver un reportaje, vamos a verlo. Vamos a verlo, sí, vamos a verlo. A ver qué es lo que está pasando cuando la gente ronca. Esos fuertes ronquidos que se han convertido en el hazme reír de tus amigos son una verdadera tragedia nocturna para tu pareja. Tú ni te das cuenta, pero la persona que intenta dormir a tu lado raras veces logra conciliar el sueño. ¡Miguel! 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 ¡Miguel, despierta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hucho a alguien? ¿Cómo va a hacer a alguien? No puedo dormir. ¿Y por qué Chucha se enoja conmigo por la cresta? Cuenta, ovejita, vea, tú eres mantonza por la cresta. Pero si no puedo con tu ronquillo, po. Bueno, y póngase entonces los tapones que le compré y ya, y se acabó la mierda por la cresta. Estas cuestiones no sirven para nada. ¿Sabes por qué? Porque entre tu ronquillo y el olor a pata que te gasta, y me teniste, diga. Pero, ¿por qué le sucede esto a tu pareja muy a menudo? Las consecuencias del ronquillo pueden ser médicas y sociales. Las médicas son generalmente cardiovasculares como hipertensión arterial, infarto al miocardio, cardiopatía isquémica, hipertensión pulmonar, hasta llegar a eventos cerebrovasculares en los casos más severos. Las consecuencias sociales pueden ser divorcios, aislamiento de la persona durante el sueño y separación con el bebé. Roncan las personas que están con un cansancio excesivo, las que tengan alteraciones estructurales, un consumo de alcohol acentuado, las que tienen hábitos tabáquicos. Mi recomendación es que si tu pareja o tú roncan, vayan al especialista y acompañado mucho mejor. ¿Ves? ¿Tú ves? Yo sigo pensando... ¿Cómo quedamos ya todos bien claros? Hay que poner una grabadora y escucharse, a ver si uno duele solo para saber si uno ronca. Y es dormir separados, no solamente separados de camas, sino en otro dormitorio. Eso es lo ideal, porque claro, dormir con alguien... Es que tenemos el ronquido ahí. Pero no. Mira, mira este ronquido que tenemos por aquí. Es que no nos deja ni hablar. No nos deja ni hablar. Es lo mismo, no te deja dormir. Exactamente. Por eso yo pienso que las habitaciones separadas es la solución ideal en el momento en el que se puede convertir en un problema, inclusive de divorcio. Pero si yo quiero a esta persona, pero claro, es que parece un oso, un león rugiente por la noche. No puede ser. Entonces, ¿qué hago? ¿Me separo? ¿Me divorcio? Lo que sea. Pues, oiga, cojan una casa un poco más grande y tengan dos dormitorios. Y cuando ustedes quieran hacer el amor, pues, lo hace. Oye, me ya. No, no, de los tapones no sirve nada. No, que tenemos el video del bebé que les estaba comentando. ¿Ah, sí? Pero lo tenemos listo para que el público no pueda ver. Ah, sí, yo no he oído nada de todo el que el sordo perdió. Vamos a ver el video del niño. Pobre de mi papá, dirá el niño. Pero pobre de mi papá, que se la tenía que calar. No es mal que yo tengo mi habitación. Pobrecito. Viste los ojos. Pobrecito. Pobrecito bebito, porque, bueno, la verdad. Por eso yo digo, no, hay que separar habitaciones. Yo comprendo, pero eso, el separar habitaciones, puede salvar muchos matrimonios. Porque hay gente, como tú decías, Clarita, que se separa. Oye, no te aguanto. No te aguanto más porque es un león rugiente. Toda la noche es espantoso. No, no, no. Y la gente necesita descansar. Pero yo me imagino que habrá personas que se acostumbren a ser ronquidos y después, si no lo oyen, no pueden dormir. Ah, sí. No, 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 no. No, 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 no. Eso le pasaba a un amigo mío. Se acostumbra a eso, si lo oyen a ser ronquidos, no pueden dormir. No, 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 no. Eso pasa porque tú fíjate a una pareja de amigos míos, que yo soy el padrino de su hija y tal, en Bermeo, en España, muchas veces él roncaba de una manera tan espantosa que su mujer le decía muchas veces, Pepe, ronca para que me duerma. Porque a veces, pues al principio no roncaba o lo que fuera, ronca para que me duerma. Ya se había acostumbrado a esa frecuencia y se lo decía y es verdad. Que cambiaba el dial para escuchar al marido. Y lo comentaban, lo comentaban y dice, es que si no roncas no me puedo dormir. Tienen que haber un montón de remedios caseros que la gente inventa para eso. Es bueno, pero no creo que ninguno haga... Tenemos opiniones en la calle. Marile Ibi salió y preguntó, ¿y qué nos dijeron? Pues nos dijeron estas cosas. ¿Qué hace usted cuando su pareja ronca? La despierto. Estoy dormida, no hago nada, no escucho. No ronca, pero si ronca, me quedo dormido con ella. ¿Qué voy a hacer sin mi pareja? No, no sé, iría a un doctor o alguna cosa, le buscaría una medicina. Porque yo no puedo dormir con ronquido. Y ponerme unos tapones en los oídos. Dependiendo la pareja. Si fuera una pareja que vale la pena, aguanto los ronquidos. Pero si no, los tiro para el otro cuarto. No, no, si ronca hay que llevarla al médico porque imagínate. Para cambiar eso, no sé si es el problema médico o lo que sea, pero eso lo tiene que cambiar porque si me gusta la pareja, la muchacha hay que arreglar ese problemita. Bueno, ya, mira, coincidiendo, si no les gusta, pues la devuelven. Yo sigo pensando en separación de dormitorios y ya está. O sea, porque para dormir hay que dormir. Y cuando, yo por lo menos, ¿no? Cuando tengo sueño me gusta dormirme, encerrarme en mi habitación, que no me moleste nadie y que narices, o sea, nada. Si tengo al lado, pues el león de la metro, obviamente uno llega a ponerse nervioso y se separa de esa persona. Al no ser que le cierre la boca a esa persona porque es que están respirando por la boca. Sí, le cierre la boca, la nariz, le pongo una almohada encima y lo asfixie. Es un problema médico, indudablemente. Bueno, yo creo que es de arquitectura, ¿no? De arquitectura humana, obviamente, ¿no? Los animales también porque nosotros teníamos un perro pequeño, pero está roncados, roncados, el niño. Sobre todo los pequineses son perritos que tienen mucha deficiencia en las ondas nasales y definitivamente como tienen la naricita así, al roncar lo hacen. Pues, ¿cómo dormirían los emperadores de China? Porque dormían con los pequineses. Tú sabes que eran el perro de la familia imperial y dormían con ellos. Yo tengo un pequinés que a mí no me dejaba dormir. No, o sea que... Lo oía y lo ponía en el otro cuarto y decía, no, no puedo dormir contigo. Y lo llevaba en su camita para el otro lado. ¿Y los gatos? ¿Roncan? Los gatos no. Ellos se sueñan. ¿Ronronean? Sí, sueñan que están cazando. Tú los ves que hacen así con sus patitas y eso, pero más nada. Y la cola siempre así. Exacto. Sí, pero no... Pero mira, ahora venden unas almohadas especiales que son como una especie de, como le dicen, memory foam, que tienen goma de memoria, que tú te acuestas en ellas y la almohada adopta la posición de tu cabeza de una forma tan cómoda que te evita que estés en posiciones quizás un poquito incómodas y no tienes que roncar. A lo mejor usar ese tipo de almohadas. Y dormir boca arriba o boca abajo porque... O de lado. O de lado porque... Bueno, no, es que es la postura del cuerpo, ¿no? O boca arriba. Hay gente que le gusta dormir boca abajo completamente. Otro boca arriba. Yo pienso que boca arriba es peor para eso, ¿no? Bueno, señores, nosotros tenemos que irnos a una pequeña pausa. Ustedes no se retiren porque continuamos aquí en Buenos Días Latino. Bueno, tenemos mucho más. Buenos Días Latino, show número uno, ya va a empezar. ¡Préndelo, préndelo! Un latino, yo latino, everybody, todo el mundo conmigo. La farandu...